No te olvides de suscribirte y activar la campanita si te ha gustado el vídeo y por supuesto deja un buen like caso Muy buenas pacasos y bienvenidos a un nuevo vídeo Bueno, hoy vengo muy contento, ¿vale? Muy contento por dos cosas, ¿vale? Primero, llevaba como dos años sin medirme, he ido a medirme el cuarto baño, ¿vale? Y hace dos años medía 1,76, ¿vale? Y cuando me he medido esta mañana ha sido como ¡Felicidad! ¡Lugres, cuánto has aumentado! ¡Ha aumentado un centímetro! ¡Mido 1,76! ¡Ahora, joder! Ya no voy a crecer más, ¿eh? Ya no voy a crecer más En el 1,77 me voy a quedar Al final mi sueño de llegar al 1,80 creo que ha terminado Pero bueno, soñar el platín Y segundo, también estoy muy contento porque ahora hay un nuevo compañero del canal Una nueva mascota que tengo, o sea, vais a verla por lo menos durante unos cuantos vídeos O sea, le tengo muchísimo amor Y es Pepo Pepo ha vuelto En forma de puto grano de mierda, tío Tío, en serio, vaya pedazo de Pepo Yo le digo los granos a Amiibo, ¿vale? Este es un Amiibo, el Amiibo del detective Pikachu Que al parecer es muy grande, pues aquí lo tengo, tío Me cago en todo Por cierto, hoy vengo haciendo cosplay de Ashtarola, ¿vale? Con la gorra y todo, me cago en todo Tengo una buena noticia y es que combino por fin ha vuelto Se ha tirado el tío dos años sin subir animaciones Y ya sabéis que aparte de doblar animaciones También me gusta reaccionar a ella Y al parecer ha subido una que no es doblada Que no tiene doblaje, por así decirlo Así que me gustaría reaccionar a ella Y también vamos a ver una animación de fusiones Pokémon Que ya vimos hace unas cuantas semanas una de ellas Pues han sacado la segunda parte Así que vamos a ver qué fusiones trae esa parodia Pokémon Pero antes que nada me gustaría enseñaros una cosita Y es que los chicos de Jarvis me han enviado esta tablet, ¿vale? Que la verdad, si soy sincero, la necesitaba Porque viajo muchísimo y en los autobuses me aburro un montonazo, ¿vale? Y necesitaba una tablet de esta Y encima cuando utilizo el móvil se me queda sin batería y demás Y hay una cosa muy especial Y es que Jarvis está cumpliendo cuatro años Y ahora digamos que todos los productos están de oferta Esta tablet, por ejemplo, costaba 200€ Y ahora creo que está 90€ Lo llevo una semana probándolo Porque antes de hacer el vídeo quería probarla La tengo aquí, de hecho, cargando La tenéis por aquí ¡Uh! Está el prevé, ¿vale? Y la he probado durante una semana y demás Y me ha funcionado súper bien La verdad es que estoy bastante contento con la tablet Tiene muy buen almacenamiento Tiene bastantes cosas Va súper fluida y demás Así que estoy bastante contento con ella Y además, lo que os he dicho Con la promoción de que Jarvis está ahora cumpliendo cuatro años Pues hay un montón de cosas rebajadas Y esta tablet creo que ha rebajado como 100€ o casi una brutalidad Así que os voy a dejar el link en la descripción Por si queréis tenerla misma que yo Y ya os digo que merece mucho la pena Así que la promoción termina dentro de unos días Así que yo me pasaría por el link en la descripción Y mireis vosotros los productos que hay ahora mismo en rebaja Y más lo brutal es que me ha tardado súper poco Creo que me tardó dos días en llegarme Pero bueno, no me enrollo más Voy a dejar ya el relleno de Naruto Y vamos a empezar con las parodias, ¿vale? ¡Gumbino, has vuelto por fin, tío! Vamos a ver primero la parodia de Gumbino Que le tengo muchísimas ganas A ver qué me trae Gumbino Esta es una parodia de Mario Hay que decirlo todo Vamos a mirar primero la parodia de las fusiones Pokémon Que seguramente sea la que más ganas tenéis de ver Es del canal de Level Up Tenéis su canal en la descripción También el vídeo original Para que lo podáis ver vosotros si queréis Sin mi carrito y demás Esperamos, que no hace falta tampoco mucho Así que vamos a darle en 3, 2, 1, ya Ups, que lo tengo en los altavoces 3, 2, 1, ya Has entrado en la cámara de las fusiones Pokémon Yo lo doblo, ¿vale? Yo lo doblo Por favor, Liquidum con Coffin Sería muy gracioso Ahí va esta Alistar, he dicho Liquidum con Coffin A ver, joder, ¿cómo puede salir esta fusión? ¿Quieres fusionar a Liquidum con Coffin? ¿What? Oye, pues está graciosa, ¿eh? O sea, no la metería en Pokémon Fusion Pero está graciosa Por cierto Antes que nada Quería deciros que Muchísimas gracias por el apoyo que le estáis dando a los directos Seguramente hoy a las 10 de la noche Haga otro 10, 10 y media Ahora española Con Raptor y demás Vale, Bulbasaur y Charmander 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 Ahí está Bulbasaur Ostras, pues está interesante Nunca he visto una fusión de Charmander y Bulbasaur Puede quedar bastante, bastante chula A ver Oh Ostras, ha fusionado también la gama de colores Y ahora en vez de verde O naranja Es como así Amarillo Naranjita O verdecito No sé cómo decirlo Pero mola muchísimo Me gusta, me gusta Me gusta mucho más que el Coffin Liquidum ¿Vale? Todo hay que decirlo Madre mía Como he dicho Tenéis el canal de Level Up en la descripción Y lo que estaba diciendo antes Que los directos Los estáis apoyando muchísimo Voy a seguir haciendo directos Porque me lo estoy pasando súper bien Marowak ¿Con quién? Con Crowdown Ostras, esta puede quedar muy chula Aquí puedo hablar lo que sea Porque no hay doblaje ni nada Y de mientras pues lo vais viendo ¡Hola! ¡Qué puta pasada, tío! En plan con la pinza de hueso, tío Mola muchísimo Marowdown De tipo Tierra-Agua Que es un doble tipo muy bueno Joder, cómo mola esa fusión, tío La quiero para el Fusion 3 Ostras, vale Ya tenéis una fusión segurísima O sea, esa la quiero para el Fusion 3 Quiero inspirarme en esa Para hacer una igual Pikachu con Jigglypuff Ese es el que estaba en la miniatura ¿Quieres fusionar a Pikachu y Jigglypuff? Ahí está ¡Hala! ¡Ostras! Está súper guapo O sea, es súper cute Me gusta bastante Mira que no me gusta mucho Ni Jigglypuff ni Pikachu Pero la fusión mola, ¿eh? La fusión me mola muchísimo Además creo que... Ah, no, era Clefairy El que iba a ser la mascota de Pokémon Pero no, en este caso Es Jigglypuff ¡Uy! Está cantando ¡Hala! Toma por culo Se ha quedado ahí dormidito ¡Oh, Dios! Se ha enfadado Ahora tiene que pintarlo ¡Tienes que pintarlo! ¿Sacará la... Ah, no Este no pinta Este te mete un impactrón y ya está Vale, pues hasta aquí la animación de Fusiones Pokémon Espero que siga sacando level up Animaciones de Fusiones Pokémon Porque están súper guapas La verdad es que están súper curradísimas Y eso, están muy chulas para verla y tal Y ahora sí que sí vamos a ver la de Gumbino Al parecer ya por fin ha vuelto Le pregunté por Twitter ¿Has vuelto? Y me dijo ¡Sí, Lugre! Y entonces yo estoy contento De hecho ha subido otra de Pokémon Tengo que doblarla de... ¿Qué pasa? Lo que realmente pasa en Pokémon Que tiene unos cuantos capítulos De hecho quería traerla este fin de semana Pero Domi está de viaje Tengo unos cuantos problemillas Entonces no lo he podido doblar Pero para la semana que viene Yo creo que sí puede estar Una de las siguientes partes de Gumbino Vale, vamos a darle a la de Mario 3, 2, 1, ya Está grabando esto, ¿no? Sí, perfecto Monday, Sun, Friday Se echaba de menos Gumbino, tío La intro La intro de Gumbino, tío Qué épica Venga, vamos a verla Dollar Shave Club Como he dicho Al parecer no está doblada Y por eso le estoy Estoy reaccionando a ella ¿Vale? Porque no está doblada Según me han dicho A ver cómo está Parece un gameplay En vez de una parodia Pero bueno Oh, Dios Se ha metido la estrella En una tubería ¡Hala, tú! Que tiene que Que tiene que saber Ahora tiene que descubrir En cuál tubería está la estrella A ver, se mete en la primera Vale, vale Creo que ya estoy cogiendo La esencia de esta parodia O sea, se va a meter En cada una de las tuberías Hasta encontrar la estrella Y va a pasar cosas diferentes ¿What? ¿What? ¿De Pokémon también? Has atrapado a Mario La tiene una Muncher Ball, tío Mario es el 24 Ya sabemos que si Mario Fuera un Pokémon Echaría el 24 A ver, la tercera tubería ¿Qué hay en la tercera? ¿Qué le ha explotado la cabeza, tío? ¿Qué coño? Ya me van a cesurar Vídeos de YouTube A ver, venga Cuarta Bueno, cuarta Luigi Luigi, por favor Me cago en todo, tío ¡Hala! Tomad por culos Quinta tubería A la verga también Secha Venga A ver si en esta sí que sí Uy, uy, uy Echame la carta Me ha hecho gracia Porque la de Luigi Ya lo ha hecho un montón de veces ¡Oh, la estrella! ¡Ahí está la estrella! ¡Vamos! ¡Cógela, Mario! ¡Cógela, Mario! ¡Aaah! ¡No! ¡No! Escúchame, Mario Mario La estrella no te va a dar Lo que te va a dar Peach, ¿eh? O sea, al contrario Peach no te va a dar Lo que te va a dar la estrella La estrella te va a dar Te va a dejar en las estrellas O sea, vas a disfrutar mucho más Que con Peach Te lo digo yo ya Ahí, ahí Ve por la estrella Ve por la estrella Toma por culo, Peach Se ha muerto, tío Se ha muerto, Peach Censurado y todo Con los mil del score Que te da Los puntos ¡Ostras, tú! El pesado de antes No jodas O sea, cabre a Mario ¡Dios, qué heavy! ¿Qué le pasa a esta parodia? Mil Otra vez Mil puntos Ahí va, Mario Venga, métete, Mario Ah, no, no Estás ahí en plan Enfadadísimo Vale, creo que ya termina la parodia, ¿no? Sí, esto es ya promocióncita de Gumbino Vale, pues me ha gustado la parodia La verdad que ha estado muy, muy entretenida Y la verdad es que no esperaba Que va a estar así de graciosa, tío Con el Mario haciendo cositas y demás Vale, si queréis que siga reaccionando A animaciones y demás De Pokémon y de lo que sea Me ponéis en los comentarios Qué parodias queréis que vea Yo contactaré con los autores Para ver si me dejan reaccionar o no Ha estado bastante graciosa Sobre todo la de Mario Y la del Pokémon Fusion Las fusiones ha estado Súper chula Así que me gustaría que dejaseis Un buen like caso Y vayáis a los canales De la descripción Para dejarle buen like caso también Joder, hoy me veo guapo, tío Hoy estoy en modo Ash Y me veo guapillo, tío Aunque tengo un poco de oreja, ¿vale? Hoy, hoy, hoy No, es que el problema es que tengo La gorra por detrás Y estoy en plan I believe I can fly Me voy a quitar los cascos Porque vaya calor Bueno, lo que he dicho Seguramente dentro de unas cuantas horas Estaré haciendo directo con Rappo O solo, no sé Ya veré lo que me apetece subir Por así decirlo en el directo Y eso me encantaría agradecer A todos los que habéis estado donando A todos los que habéis estado donando En el super chat Y a todos los que habéis estado Apoyando los directos Que he estado haciendo estos días La verdad es que me lo estoy pasando Súper bien en esos directos Y nada, recordaros también Que tenéis en la descripción Lo que os he dicho de ayer Veis que la tablet está muy bien Y la verdad es que está muy, muy barata Para lo que costaba antes Me voy a quitar la gorra Porque me está dando un montón de calor Pero bueno, para caso Antes de despedirme Recordad activar la campanita Porque sin ella Ya la ha confirmado YouTube YouTube hizo un vídeo hace poquísimo Diciendo que prácticamente Que si no activas la campanita No tienen notificaciones, ¿vale? Y la feed ha hecho un experimento social, ¿vale? Y he visto de que mis vídeos Hasta los 10 o 15 minutos No se postean en la feed Entonces, ¿qué pasa? Esos jodidos Porque los 10 primeros minutos Solo reciben visitas De la gente que tenga activada la campanita Entonces, yo os aconsejo activarla, ¿vale? Para no perderos ningún vídeo mío Y bueno, estad atentos Sobre las 7-8 horas españolas Suele haber un vídeo en el canal Y ahora sí, si os ha gustado el vídeo Dejad un buen de caso Suscribíos al canal Que es jodidamente gratis Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo Adiós, pacasos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!